A continuación, información desde el EVENI, donde un policía identificó a los autores de la muerte de un uniformado, en todo caso la policía, que fue acribillado. La pareja de policía declarará por esta muerte. Sobre la información del policía que ha sido acribillado en Guayaramerín, se están realizando las investigaciones pertinentes. Entonces, se tiene que hacer la autopsia médico legal para establecer que es realmente la verdadera causa de la muerte. Por otro lado, el personal del DASI también está realizando la investigación. Se están tomando declaraciones a la cónyuge del oficial que ha fallecido y posiblemente ella pueda dar información respecto a las personas que hayan producido este hecho. Se están realizando las investigaciones pertinentes para dar con los autores. Muy posiblemente en las próximas horas tengamos la aprehensión de los autores. Es un poco complicado porque es una zona fronteriza con Brasil, pero ya se habría identificado a las personas. No es una noticia oficial de esto de la identificación, es una probabilidad, pero se está investigando con personal del DASI.